Hola, yo soy Grecia Lapidus Lavine y trabajo en la UAM Iztapalapa, en el Departamento de Ingeniería, Procesos e Hidráulica. Pilas, hay pilas de diferentes tipos, o sea, hay las pilas alcalinas como de que siempre está funcionando, sin mencionar marca, pero son las pilas de que no son recargables y estos tienen una cantidad de zinc y de manganeso que en principio no contamina cuando está confinado. El Semarnat, sin embargo, tiene una cantidad de zinc y manganeso que se pudiera reciclar, o sea, que en una mina de zinc es muy, muy costoso para recuperar, para hacer zinc para sus diferentes usos, incluyendo las baterías tipo A, AA, etc. Entonces, estos no contaminan mucho. Las pilas de celulares que sí son recargables, o los teléfonos, antes los inalámbricos, estos tienen sustancias que son muy contaminantes. Los teléfonos inalámbricos tienen que el cadmio, cadmio sumamente venenosos, es tan tóxico como el plomo y desafortunadamente si están dentro de una basura, o sea, de que un relleno sea sanitario. Los bichos del ambiente, que bueno, por todos lados hay, los que descomponen, ellos producen unas sustancias de que, pues, realmente no son tóxicos, o sea, son ácidos grasos, o sea, citrato, o inclusive de los limones, hay citrato, hay acético, etc. Entonces, estos tienen la tendencia de disolver cadmio y plomo. Entonces, si pensamos en una pila, una batería de un teléfono inalámbrico que queda en la basura, va a terminar cadmio y plomo eventualmente en el mato frío. La tercera tipo son las baterías de celular, de computador, que son de ion litio. Estos son explosivos, o sea, de que, por ejemplo, no sé si se han fijado que algunas de las baterías, estos luego, como que se inflan. Pues, precisamente, este hecho que se inflan, si se perfora, se explora, ¿sí? Y son, además, o sea, de que no son tóxicos, son peligrosos por el electrolito, ¿sí? No por el metal, sí, propiamente. Pero también, los metales, si no tienes, aparte de que puede explotar y son inflamables, o sea, de que se puede terminar en hemato friótico, níquel, comalto, y, pues, esto sí, es menos tóxico que plomo y medicadmio, pero sí, definitivamente es un peligro. En el caso de, 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 de pilas alcalinas, o sea, de que, sí se debería de, de poner depósitos que son hechos para eso. Ahora, los celulares, o sea, de que, de, de, de los celulares, se tiene que tener una forma de, ahorita, hoy en día, pues, no dicen nada, pero la verdad es de que son muy peligrosos. O sea, de que la gente que tenga en su casa, pues, estos, estos, estos celulares, no hay tantos problemas, no se van a explotar. Se van a explotar cuando se juntan con otros y por problemas de compresión se perforan. Entonces, ahí sí puede haber, pues, una explosión y un incendio muy grande. El problema es de que no hay una forma de, de que yo he visto segura para, específicamente para ese tipo de baterías. En Chile hay, ah, leyes muy, muy, ah, muy estrictas de que para ese tipo de, de baterías. Entonces, sí, la cuestión es de que, precisamente, ah, como se importa mucho de celulares de China, entonces, ah, la ley es de que se tiene que regresar un cierto porcentaje de baterías para poder importar más. Entonces, es una, una ley, se llama la ley REP, no, no sé qué, qué significan las siglas, pero ahorita anda en 10%, creo que el próximo año en 30%, o sea, de que es bastante nuevo. Y, ah, ahora hay una planta donde se está haciendo el reciclaje de estas baterías, específicamente. Oficina de Divulgación, Extensión Universitaria, Guamistapalapa.